. 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 ¿Qué pasa? ¿Crees que tiene que ser muy 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 frágil? ¿Crees que tiene que ser muy muy frágil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.